1, 2, 3, 4 Esfuérzate y aliéntese tu corazón Si espera a Jehová Que tremendo, vamos a leer una vez más Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón Si espera a Jehová Vamos ahora al Padre Ayúdanos Señor a exponer tu palabra como tú lo deseas Dios danos esa capacidad De esa dependencia de tu Espíritu Santo Para poder cumplir tu propósito Señor De poder predicar tu palabra como realmente se merece Comenzamos Dios pidiéndote perdón por nuestros pecados Por nuestras faltas Señor ayúdanos por medio del sacrificio de Cristo Para hallar gracia delante de ti Te pedimos Señor un rebaño No solamente oídores de tu palabra Sino también hacedores de él En el nombre de Jesús quédate con nosotros Amén y Amén Podemos tomar asiento amados El antídoto para la ansiedad Este mensaje mis amados tiene como propósito El que puedas mantener La confianza en Dios En todos los días de tu vida Reconociendo que el Señor Intervendrá y obrará Para que salga siempre adelante Oiga bien Decir que yo tengo confianza en Dios Es dejar que él intervenga En mis necesidades y mis problemas Amén Decir que yo confío en Dios Hace poco Nunca Por muchos años De cristiano Me han hecho tantas preguntas Pastor cual es su preferencia Un montón de cosas Pero nunca me habían hecho esa pregunta Un pastor de los que invitamos El año pasado me dijo ¿A qué le tenés miedo? ¿A qué le tenés miedo? Y me agarró así En blanco Le dije Pues la verdad nada A nada Pero ¿Sabe? Quizás porque no me No había digerido la palabra O la pregunta Hay dos cosas que quizás Yo le tengo miedo Una Es a sentirme derrotado A sentirme derrotado Y dos A volverme conformista Porque he visto Como muchos Cuando se sienten derrotados Se van para atrás Retroceden en su vida Ya no quieren seguir adelante Ya no quieren pelear La buena batalla Mi vida personal Yo no conozco La palabra Yo soy hermano caído No Yo me he caído Y Dios me ha levantado Le he fallado a Dios Pero me he tratado De De seguir De seguir No importa No importa Cuanto Dios te suba O cuanto Dios te baje En esos momentos Donde Se va a quedar sin trabajo Donde lo van a echar De la casa Donde le van a robar El vehículo Donde va a ir A parar a la cárcel Cómo se va a sentir Usted Y dos Como le digo Yo veo mucha gente Conformista Gente Que quiere Que los demás Le hagan su vida No se puede Gente que quieren Que otros Le hagan su trabajo Ese es ser un conformista Gente que quiere Que cree que con ayuno Y oración Le van a caer Las cosas del cielo Trabaje Maitro Ahorre Maitro Volverme conformista O sea Quedarme ahí En eso Si Los frijolitos El arrocito No El conformismo Mire Yo soy conforme Hay cosas que digo yo Bueno No lo puedo alcanzar No es el tiempo No me lo merezco Está bien Pero ya Volverme Conformista Tampoco Siempre hay que ver O aspirar Puedes ir a aspirar Aspirar Algo mejor Si yo creo que todos Cuando vinimos al evangelio Nos cansamos de la vida Barata Que llevábamos Y se nos vino a la mente Esa alabanza Barata Yo tengo un corazón Barato Y tratamos Verdad De venir Entonces Veamos Yo quisiera pues Que con la ayuda Del Espíritu Santo Seamos Acertados Y calmemos Su ansiedad Y logremos Como le decía Llegar al punto Donde está David En el versículo 27 Quiero 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 decirle algo Algunos dicen que Primero ¿Cuántas veces Fue ungido David? Alguien me puede levantar la mano ¿Cuántas veces fue ungido? Los teólogos que tenemos aquí ¿Cuántas veces fue ungido David? Fue ungido tres veces Primero por Samuel Después por la tribu de Judá Y luego por Israel Fue ungido tres veces Ungido Ungido Algunos no hayan donde poner En qué tiempo Él escribió Este Salmo Porque dice Jehová es mi luz y mi salvación Veamos Entonces El mejor antídoto Que usted va a tener Para su ansiedad Para su Que truena los dedos Que no duerme Que se le ve el hombre ¿Y qué va a hacer? Se le va a la mujer Yo gloria a Dios diera Que no me sale trabajo Que me van a llevar el carro Cualquier cosa Que estoy en la cárcel Que estoy en un hospital Que voy a perder la vista Cualquier cosa Que le pase El antídoto Es la confianza en Dios Es la confianza en Dios David ¿A qué no estuvo expuesto? Y Dios lo sacó siempre adelante Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Y dice por ahí Santiago Que el que duda Anda para arriba Y para abajo Yo quiero enseñarle a usted Que la bendición No está en ningún lugar La bendición está en Jehová De los ejércitos Ahí está la bendición Y ya lo vamos a ver ¿Por qué? David tenía ciertas Características dignas De imitar La primera de ellos Es que él tenía Coraje Y osadía de fe Este hombre Era de coraje A este le llegaba Un león Y llevaba una oveja Él iba detrás de él Y se la quitaba Del hocico Este se levantó Un gigante Y dijo Va pues Mándenme un valiente De esos del taber De Hollywood Mándenme uno Y todos metidos No yo no voy Yo estoy sirviendo En el parqueo Ay yo ando Trayendo gente Ay yo sirvo En acomodación Ay yo vigilo Mándenme uno Y salió ese flaquito Algún escobar Vamos pues Mi rey le dijo Yo voy Yo voy Y le dijo Nadie se atrevió Nadie se atrevió Solo David De cuanta gente Era osado de fe ¿Por qué usted No logra nada? No se atreve A mi me llegan Los atrevidos De fe Y una de las cosas Que pienso Dentro de mi análisis Yo igual Yo soy un hombre De fe A mi me van A decir Que yo tengo cáncer Y yo no lo voy A creer Hasta no morirme No lo voy a creer Le voy a decir yo A mi no Así De fe Otra de las cosas O características Que tenía David Es que él Transmitía La comunión La comunión Que tenía con Dios Transmitía Porque hay uno Solo de gracias Transmiten Se ha fijado ¿Qué tal Ay aquí So, so No Y que solo Andan Expresando En el facebook Este Calamidad Sus estados emocionales Ay Hoy me siento Feeling Y comienza No hombre ¿Y dónde está tu Dios Pues? No, no David era una persona Que Este hombre Mis amados Sus dolores Sus lágrimas Solo Dios Las veía No le daba De comer A la gente Porque aquí Muchos le dan De comer A la gente Contando Diciendo sus cosas Los trapos sucios Se lavan en casa ¿Qué hombre hermano? Que tienen problemas Peor que los suyos No los andan contando Se los tragan Creyendo en la justicia De Dios Creyendo de que Dios Va a orar También otra de las cosas Que tenía David Es que él El testimonio Daba testimonio Del favor Y de la gracia Que Dios tenía Con él Recuerde Desde su elección David Y como te eligió Eligió Dios Porque era valiente No hombre Si mira Cuando llegó Don Samuel El profeta Samuel Estaban adelante Mis hermanos Y estaban ahí Grandotes Ahí fuertes Tipo bomberos Y yo ahí Mira Las patitas Puro popotito Y mira Y yo Allá cuidando Las ovejitas Andaba así Yo no era tomado En cuenta Para la guerra Porque cuando me veían Causaba lástima Nunca me eligieron Nunca fui Apto para poder Pelear En cambio Mis hermanos Si como eran de lechero Eran bien grandes Pero sabes Yo No lo busqué Dios me lo dio Allí es gracia Delante de Dios Daba testimonio Del favor Mira Y como te libraste Vos del 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 Goliat Mira Vos sos pulsudo No hombre Mira Si yo le di vueltas Deja bola así Mira Y hasta cerré los ojos Pues te digo Yo le hice En el nombre de Jehová De los Y cuando sentí El gigante Cayó O sea que no es que Tengas pulso No es que seas No hombre No si yo Este yo no tengo Nada Yo no sé usar eso Si la verdad es que Dios me ha demostrado Su gracia y su favor Es por su misericordia Y número cuatro Algo que Otra característica Digna Que David tenía Es el deseo De que otros Experimentaran lo mismo O sea David O sea David quería Que Que otros Pasaran O experimentaran La La mano La bendición Que Dios había hecho También en él Por eso hay algunos Que le van a decir Mire yo ya pasé por ahí Hombre no se mueva Mire yo ya pasé por ahí No se rinda Mire yo ya pasé por ahí No se case todavía Mire tenga cuidado No va a salir preñada Pues si porque Algunos no Nos ha ido algo mal pues Digan amén hermanas Gloria a Dios Mire Nunca supo que era El tenerle miedo al hombre David no sabía Lo que era El miedo al hombre Cuando dice ahí En el capítulo 27 Ahí Jehová es mi luz Esa es una metáfora Una comparación De un objeto Y esto significa Protección y ayuda Ya ha escuchado usted Alzaré los ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De Miguel Morán Y de donde Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra Jehová es mi luz Jehová es mi luz Protección y ayuda Significa eso Ese es el sentido Correcto Cuando usted diga Jehová es mi luz Nunca supo que era Tenerle miedo al hombre Experimentó la intervención De Dios Para con sus enemigos Si o no Que más de algunos De aquí tenemos enemigos Que les caemos mal A alguien Que les caemos mal Que el día que usted Se caiga Se van a alegrar No tiene usted Solo yo Hay gente Que no le caigo bien No sé ni por qué Pero como sabemos Que no somos Monetas de oro Decía mi lindo Dice mi papá Que hasta tenés Sangre de moronga frita ¿Qué es eso? Pero bueno Mire Experimentó la intervención De Dios Con sus enemigos Espérense hombre Déjeselos a Dios Yo le garantizo Es mejor la justicia De Dios Que el del hombre Ay ojalá Lo metan preso Al hombre No hombre Si hay abogados Corruptos Que lo van a sacar Ay ojalá No hombre Espérense la justicia De Dios Es mejor Y no es alegre Cuando le vaya mal Entonces Porque Dios Va a parar el juicio Mejor siga orando Por él Nunca lo descontrolaron Sus temores E incertidumbres Esto Esto quiero que entiendan David nunca supo Descontrolar Lo descontrolaron Sus temores E incertidumbres Cosa que yo quisiera Que usted lo lograra ¿Por qué pastor? Porque me preocupa Que usted En su ansiedad En su desesperación Haga tonterías Puede decir tonterías ¿Sí? En su desesperación Pastor Yo no aguanto Mi hogar Me voy a ir ¿A dónde? No sé Pero me voy a ir Y está segura Que es lo correcto ¿Sí? ¿Qué onda? Espere ese hombre ¿No será que lo está Descontrolando el problema? Pastor Mira la economía Yo no sé Qué voy a hacer Espere ese hombre Que no lo descontrolen Sus temores E incertidumbres Pues sí Porque Como dice Esa alabanza Yo no sé Mañana Tranquilo El mañana Es de Dios No es suyo Venido bien chistosito Ahora Mire Que no lo descontrolen Sus temores O incertidumbres Mire David decía En el versículo 3 Del salmo Aunque un ejército No No 3 No 4 personas No 5 Cientos Miles Y aunque solo David Estuviera ahí ¿Qué dice? No temerá mi corazón Aunque contra mí Se levante ¿Qué? Guerra ¿Qué va a estar él? Ah Confiado Y entonces No le dije pues Que el mejor antídoto Para la ansiedad Es la confianza en Dios Supo Oiga bien Donde estaba su fortaleza Y donde encontrar Las fuerzas A sus dudas Ay pastor Mira los problemas Que me están pasando ¿Cuántos días te congregas? Ay casi no voy Fíjese Ah pues Ya vas a salir Ya te va a arreglar Dios Tu problema Ay pastor Mira que No hayo como dejar la bebida ¿Y cuántos días te congregas? Solo uno El domingo en la mañana Vos estás a ver Tólico Ay pastor No hayo como dejar el cigarrillo Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Cuántas veces te congregas? Pastor No hayo como dejar la música Pastor No hayo como dejar mi amante ¿Cuántas veces te congregas? Buscó la fortaleza Oiga bien Ay pastor Estoy deprimido Estoy desalentado ¿Cuántos días te congregas? Miren el versículo 4 Una cosa Decía David ¿Es que dice? ¿Crees que no es atrevido este? Porque le voy a explicar Mira vemos muchos Que somos La No como explicar Para no ser muy ofensivo Nos engañamos a nosotros mismos Dígale engañado El que está a la par suya Por favor Pero se engaña el mismo No es que lo andan engañando Ahora si usted siente aquí Unos bordecitos Puede ser Miren Le voy a explicar Muchos pasamos por aquí Miren Ay Señor Si yo Trabajo En la noche Yo quisiera Congregarme Todos los días En la iglesia Si tú me regalara Mejores horarios El día que yo salga A las 3 de la tarde Ahí me vas a tener Forever Palabra Palabra ¿Verdad? Señor Si tú me aumentas Más dinero Yo te voy a servir Más Porque tú pagas Bien el buen servicio Palabra ¿Verdad? Señor Quizás hasta el 30% Lo ofreció O sea Mis amados Quizás Dios Aquí hay muchos Que quizás Dios Le mejoró Los horarios Dios Le hizo un cambio Increíble Y no están en sucia Navy blue Las cosas que dijeron Fueron Del diente al labio Y sabe que No es tanto Mis amados Sino el compromiso Y la demanda Que tienen ahora ¿Y para qué hicieron Ese pacto? ¿Y para qué Prometieron eso? Mejor no lo hubieran Dicho ¿No creen ustedes? Porque yo creo Hermanos Primero usted y yo Ya se nos fue La juventud Diga amén Y yo sé que el cuerpo Se nos Se nos cansa Hay veces Las hermanas Solo son dolores De cabeza ¿Si? O se hacen Yo no sé Pero mire Y yo sé que Hay veces Pues es normal ¿Verdad? La edad El frío Yo le voy a decir Yo creo en esto La verdadera bendición Es Ganar Trabajar menos Y ganar más La pregunta es ¿Le vas a cumplir A Dios? ¿El día que te dé eso? ¿Y por qué lo dice el pastor? Porque a veces Me pongo igual que usted Ay no sé El martes Digo yo El miércoles Amaneciendo con Dios De repente Usted me contagia eso Porque hay unos Que aquí no motivan Decepcionan Y ¿Y sabe qué me dice Dios? Que no te acuerdas De dónde te he sacado Y si me acuerdo De dónde me ha sacado Dios Y digo yo No hombre Si está en la casa de Dios Es muchísimo mejor Mire aquí usted no peca Dígame Mire aquí usted Está fortaleciendo su fe ¿Sabe qué dice mi Biblia? Que cuando usted Tiene fe como un grano De mostaza Le va a decir A esa montaña Muévete Usted va a hacer Cosas extraordinarias Por eso dice Una cosa demandada En Jehová Esta buscaré Que esté yo En la casa de Jehová Repita eso Pero que le entre Oiga Y mañana Ay pastor Ve que no hace viva La palabra Ve que hay cosas Que dice Paso Ese ya es fanatismo ¿Cuáles fueron tus palabras? ¿Cuáles fueron tus promesas? ¿Cuáles fueron tus tratos? Dice Todos los días de mi vida ¿Cuántos hermano? Los días De mi vida Todos los días De mi vida Pastor y la iglesia Le da vacaciones No Y la necesita No Pastor ¿Qué día tiene libre? Ninguno Pastor y el lunes Aquí estoy Y el martes Aquí estoy Y el sábado Aquí estoy Y que día descansa Todos los días ¿Y por qué? Y no aquí estoy En la casa de Dios Todos los días Mire Exigió poder Congregarse No le pidió Oiga bien No, no, no hermano Usted puede leer Mire dice ahí Una cosa Te he pedido Dice ahí ¿De qué? Te he demandado Te he exigido Mi derecho Que cree que no es atrevido Este hombre No, no hizo un trato Le demandó ¿Sabe? Pero aparte de eso Fue una persona diligente Puede decir diligente Dice Para contemplar La hermosura De Jehová Ah Ok Esto está bonito Mire Este es adoración Este es alabanza Este es el momento Espíritu flautico Amén hermano Está bonito No solo eso Falta la otra parte Y para Inquirir En su templo Levante la mano ¿Quién sabe qué es Inquirir por favor? Y si no sabe No se preocupe Ahorita lo voy a decir yo Porque yo tampoco Medio lo sabía Oiga Y me fui al mataburro Que es el real Diccionario de la real Academia Española Amén Y para eso estamos aquí Para aprender Mire Inquirir dice que es Indagar Averiguar O examinar Cuidadosamente Algo Ok Entonces mire Usted va a estar aquí En la casa de Dios Usted está aquí Para entender Para descubrir Los planes Y propósitos Que Dios Tiene para su vida Pero hay unos que Aquí les Ni les entra Cuando Oye bien Tú quieres obedecer A lo que a ti Te conviene Pero cuando Escuchas algo Que no lo Disiernes No lo asimilas Sabes Que haces Dices Eso no es Para mí Y quizás Es Dios Que se está Hablando Directamente El problema Tuve Muchos Aquí solo vienen Tienen Comezón De oír Se quedan Con esa Expresión Que bueno Estuvo el Salmón Pero no Practicas Nada En tu vida No David decía Yo voy a pasar Porque mire De que le sirve A usted Estar aquí Metido Los siete Días De la semana Y usted No quiere Practicar Nada De lo que Aquí Escucha Y yo Yo soy Cristiano Es de mi País No se Te nota ¿Por qué? Porque solo Andas engañando A las muchachitas Del tabio Y estas Muchachas Que se Dejan Porque ya No les voy a Decir así Hermanitas Oigan Con De Ya no Ya no Y eso Es para Hacer vos Un gran Espiritual Yo soy Líder Yo me Codeo Con el Pastor Y eso Es un gran Sinvergüenza Va a pensar La persona Que yo Soy Igual Que vos Perdoná Pedacito De Farsante Yo creo Que va a Estar aquí Es para Que tu Vida Cambie Para que Tu vida Dios La Restaure Mire Esto Esta Pero Tremendo No cree usted Hermano Démosle un Aplauso A señor Pues Y el Que no Aplauda Que le Caiga la Mano Sigamos Hermano Mire También David Aprendió Que no Todo el Tiempo Sería De Humillaciones Y Menosprecio No Todo el Tiempo Va a Pasar Así Se Lo Aseguro No Todo el Tiempo Hay Cosas Que No Se Si Edifican Lo Que yo Voy A Contar Pero La Verdad Es Que no 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 Así Tiene Que Ser Hay Cosas Que El Pastor Dice Al Principio No Fue Así Y Es Cierto No Todo el Tiempo Va a Ser Así Lo Que Pasa Es Que Uno No Quieren Pagar El Derecho De Piso Usted Se Quiere Vestir De Celeste Que Le Cueste Usted Quiere Pescaditos Métase No Yo Es Que Algunos Quieren Pescar En Hielera No Inventé Aquí Vengo Pastor Que Liderato Me Va a Dar ¿Y Sos Ejemplo O La Gente Está Adelante De Vos Tu Subalterno Ellos Entonces Quítate Estorbas Porque El Líder Es Para Estar Adelante No Atrás El Líder En El Evangelio Del Ejemplo No Dirige No Solo Es Con El Dedito No Le Hacen El Trabajo A Los Demás Se Delega Lo Que Ya No Alcanzas A Hacer Pero Hay cosas Que No Puede Delegar Porque Hay Gente En Las Iglesias Gente Que Se Aprovecha De La Buena Fe De Las Personas Miren No Todo El Tiempo Va a ser Así No Todo El Tiempo Hay Cosas Que Que Uno Solo Ve Como Dirían Before El Después Ya me Está Entrando El Inglés Hermano After Gracias Al revés Me Está Entrando Mire Hay Cosas Que Usted Ve Verde Dice Mira Yo Al Pastor Yo Lo Veo Que Cada Culto Un Saco Nuevo Está Robando Dice Usted Mira Entra A La Oficina De Si Hombre Ya Ni Me Dice Pastor Ese Hombre Mira Y Ya Viste La Esposa Si Ya También Hace Un Teléfono Igualito Espéreme ¿Por qué No Antes De Juzgar ¿Por qué No Conoce Mi Historia? Y Es Cosas Ya Le Dije Cosas Que No Se Edifican Hombre Por 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 Cuatro Años Pasamos Durmiendo En Una Litera Cuatro Años Donde yo Llegué a la Casa Del hermano Del hermanito Que me Dio Un Cuartito Rentando Íbamos Sin Cama No Teníamos Cama Y Él Ya Había Regalado La Litera Y Me Dijo Y Yo Acabo De Regalar Una Vaya Quitársela Le Dije Y Fuimos A Quitársela Cuatro Años Cuatro Años No No Seis Meses No No Dos Años Los Sermones Tenía Que Levantarme A Las Dos De La Madrugada Porque A Esa Hora Desocupaban La Computadora Y No Tenía Office Para Aquellos Que Saben Computadora De Microsoft Tenía Que Ser En Un Programa Paddy Ahí Medio Haciendo Los Sermones Muchos Mis Amados Perdónenme No Tuve El Tiempo Voy A Ser Así Ya Voy Pues Ya Dios Ha Bendecido Y Gloria Dios Yo Tengo Dos Amores Mi Esposa Y Mi Computadora Chula La Babosa Rápidas Efectivas Rendidoras No Se Niegan No Responden Cuando Se Debe Fiel No Corbata Pero Espéreme Quiero Llegar Ahí Yo Pasé Quizás Como Un Año Dos Años Con El Mismo Saco Yo Parecía Fotografía Aquí Y Si usted Está Pasando Por Ahí Espérese Hombre No Todo El Tiempo Va A Ser Así Se Lo Aseguro Porque La Palabra De Dios Así Lo Afirma Mira el Versículo 6 Luego Dice Luego Después O sea Que tal Vez No Ahorita Luego Levantará Mi Cabeza Sobre Mis Enemigos Que Me Rodearon Si Si hubo Un Tiempo Que Él Había Anduvo Agachado Pero Luego Un Tiempo Después Vamos A ver Pues Miraje No Tiene Ni Para Donde Caer Muerto Ahorita Hablamos Después Espérese Hablemos De Aquellos Que Han Puesto Su Confianza En Dios Y No Los Mueven Las Circunstancias Esos Son Los Que Dios Bendice A Los Inconstantes A Los Que Andan Para Arrib Para Abajo A Eso Dios Nunca Los Bendice Veamos Cuando tu Confianza Tu Confianza Esté En Dios Y Falta Todavía El Sermón Si Esa es La Introducción Hermano Cuando tu Confianza Esté En Dios Número Uno No Te Desalienta La Desesperación De Aquellos Que Te Abandonan Cuando Tu Confianza Esté En Dios No Te Desalienta Aquellos Que Te Abandonan Se Lo Repito Cuando Tu Confianza Esté En Dios No Te Desalienta Aquellos Que Te Abandonan Miren Versículo 13 Por Favor No 10 Aunque Mi Padre Y Mi Madre Me Dejaren Con Todo Jehová Me Recogerá No Se Preocupe No Estamos Solos Jesús Está Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin Y Eso Merece Un fuerte Aplauso El Señor Te Va A Doler Si Duele Las Separaciones Duelen Tan Tristeza Una De Las Cosas Que A Mi Un Poco No Me Gusta De 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 Esta De La Iglesia Por Así Decir Es Que Como Algunos Como Es Una Iglesia También Una Ciudad De Refugio Aquí Uno No Vienen Para Quedarse Aquí Nos Vienen Para Unos Tres Años Y Luego Me Voy A Ir Y Los Lloramos Pero Un ratito No Más Y Que Tal Hermano Aquí Bien Fregado Usted Lo Quiso Y Que Podemos Hacer Ay Pastor Como Quisiera Un Tabernáculo Por Aquí ¿Para Que Te Fuiste Pues Ay Pastor Como Extraño Como Lo Extraño No Se Nota Cosas Así Uno Llora Una Lágrima Por Aquí Otra Lágrima Por Allá Y Que Por Eso Voy Entra En Depres No Yo Voy A Seguir Cumpliendo Mi Propósito Al Que Dios Me Trago Aquí Hay Personas Que Ya Se Han I Que Su Corazón No Está Aquí Este Proyecto El Tabernáculo De Jalibo Quiere Personas Con Un Corazón Ordenado Porque Uno Solo Vienen Son Temporales Digo Yo En La Peregrinación Nunca Van A Llegar A Nuestra Tierra Prometida ¿Por Que? Por Muchos Factores Unos Planes De Dios Otros No Pero Al Final De Que Muchos Vamos A Tener La Bendición De Contemplar Lo Aquí Decíamos Comentábamos Porque hemos venido Para quedarnos Porque Tenemos Nuestro Corazón Ordenado Porque Estamos Claros Lo Que Dios Tiene Para Nosotros Estamos Claros Número Dos Cuando Tu Confianza Esté En Dios El Señor Te Suministra La Esperanza Suficiente Que Necesitas Y El Versículo Trece Hubiera Que Dice Ahí Yo Desmayado Si No Creyese Que Veré La Bondad De Jehová En La Tierra De Los Vivientes Una Expresión De Esperanza Cuando Dios Te Suministra Esperanza Hay dos Cosas Mis Amados Cuando Dios Te Suministra Esperanza Que Te Da Convicción Diga Convicción Te Te Convicción Cuando Dios Te Suministra Esperanza Te Da Convicción Por eso Nosotros Tal Vez Le Tenemos Un Poco Así Por La Carne Miedo Al Paso A La Muerte Pero Sabemos Para Donde Vamos Nos Da Convicción Y Número Dos Cuando Dios Te Suministra Esperanza Es Que Mire Le Voy A Explicar La Esperanza Es El Disfrute De Lo Que No Se Tiene Amén Usted Por Ejemplo Hay Veces Hay Sermones Cuando Hablamos Del Rapto No Está Sucediendo Pero Nosotros Nos Emocionamos Hay Cosas Que Y Allá Arriba Hay Mansiones Y Hay Calles De Oro No Las Tenemos Pero Nos Emociona Porque Nos Llenamos De Esperanza Se Acerca El Día Hermanos Cuando Vas A Abrazar A Ese Familiar Que Partió Con El Señor Y Te Ha Dejado Aquí A Usted Lo Emociona Porque Se Llena De Esperanza Y La Esperanza Usted Lo Llena De Convicción Y Número Dos Lo Llena De Paciencia Como Así Pastor Un Día Para El Día De Mañana Si No Se Va A Dar De Si Y Quien Dice Que Usted Va A Vivir Cuarenta Años Hermano Ay Es Que No Se Yo Faltan Tres Años Y Quien Dice Que Va A Llegar Hasta Ahí O Sería Quien Le Garantiza El Tres Cuatro Muertes De Hermanos En Cristo Acá ¿Cómo? Porque Así Es Pues ¿Me Entiende? Entonces ¿Qué Me Queda a A mí? Vivir Un Día A La Vez Hermano Hoy Voy A Comer Como Que Fuera El Último Día Porque Mañana No Sé Si Voy A Amanecer Con La Pata Estirada Pues Si Hoy Ve A Titán Y Con Su Esposa Grite Con Ella Pues Si Y ¿Por qué Hermano? Porque Usted No Sabe Si Cuanto Tiempo Más Va A Compartir Con Ella Ya Cuando Está Muerta Aquí Te Traigo Unas Flores Las Que Tanto Te Gustaban Y Tenía Como Ocho Años De No Darte No Ya Con La Patas Estirada La Señora No Y Te Traigo El Limón Que Me Pidiste Que Te Pusiera La Boca Cuando No Hombre No Moleste Hermano Miren Número Tres Cuando Tu Confiesa Esté En Dios Sabes Exactamente Hacer Lo Que Te Corresponde Cuando Usted Tiene Tiene Confianza En Dios Usted Sabe Que Es Lo Que Tiene Que Ser Porque Dice Pastor Miren El Versículo 14 Como Dice Aguarda A Jehová Amén Mire No Crea Que Esa 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 No Diga Aguarda No Espéreme Me Da Donde Aguardar Tal vez Si No Dije Que Aquí Está Gramatúrco Vamos A Salir Hermanos Oiga Ojalá Le Den Empleo En La Real Academia Española Mire Aguarda Yo Me Di La Molestia También Investigar El Concepto Y Me Gusto Lo Que Dice Aguarda De Aguardar Porque Ya Está Conjugado El Verbo Aguardar Significa Esperar A que Llegue Alguien O Algo O A que Suceda Algo Aguarda Jehová Espera Que Suceda Algo Amén Aguarda Jehová Espera Que Suceda Algo Creer Que Llegará O Sucederá Algo O Tener La Esperanza De No Pierda La Esperanza De Que Va A Salir Va A Salir De Que Salimos Salimos De Que Dios Le Ayuda Le Ayuda Sabe Que Aguardar Es Dar Tiempo O Esperar A Alguien Dele Tiempo A Dios Muchos Se Mueven Porque No Le Dan Tiempo A Dios Yo Quiero Que Usted Analice Y Se Haga Un Examen Así Minucioso Si Si No En Ciertas Circunstancias De Su Vida Verdad Que No Le Dimos Tiempo A Dios Cuantos Han Pasado Por Ahí Y Porque Quiere Repetir A Mima Tontería Por favor Dele Tiempo A Dios Deje Que Dios Sobre Eso Es Aguardar A Dios Hacer Exactamente Lo Que A Te Corresponde Número Uno Aguardar A Jehová Número Dos Vencer Cualquier Desánimo Por Medio Del Esfuerzo No Dejar De Hacer Lo Que Te Conviene Mis Amados Yo Sé Que Usted Va A Pasar Por Momentos Difíciles De Tristeza De Ansiedad De Angustia De Depresión De Molestia Por Favor Nunca Deje Deje De Venir Al Culto Yo Admiro Aquellos Bueno Puedo Decirlo Con Toda Libertad Porque No Han Venido A Amén Aquellos Que Tal Vez Aquí Tienen Una Subrelación Sentimental Y Cuando Terminan Yo Digo Uno De Los Dos Se Van A Ir Y Aquí Están Los Dos O Sea ¿Por Qué? Porque La Iglesia No Ha Tenido Culpa De Su Relación Sentimental Está Bien O No Pero Hay Otros Que No Vean Ay Con Tarde No Ver La Cara La Petronil Esa Yo No Voy Al Culto ¿Qué Te Ha Hecho Jesús? O O sea Lastimosamente Satanás Nos pone Una Cosa Difícil No Compleja Para Alejarte De Los Caminos De Dios Yo Estoy Seguro Que Muchos Acá Saben Perfectamente Que Esta Es Su Iglesia Y Porque Se Mueve O sea Saben Perfectamente Usted Tiene Que No Dejar De Hacer Lo Que A Usted Le Conviene Usted No Va A Resolver Los Problemas En Su Casa Usted Los Va A Resolver En La Casa De Jehová Eso Es Hacer Lo Que Le Corresponde Esforzarse Es Decir Ay Yo Sé Que Andan Hablando De Pero Pero Yo Voy a ir A la Iglesia Y Que Y Si Quiere Le Ponemos Chisun Ay Que Pues Me Vale Si Yo Mire Hay Ves Voy A Predicar De Robar Y Viene El Hermano Que Robó Yo Voy A Predicar Y Que Y Hermano El Esfuerzo No Dejar De Hacer Lo Que Te Conviene Ya Le Dije Nunca Nunca Darse Por Derrotado Esforzarse Es intentar Las cosas Siempre Inténtenlo De nuevo Hombre Confía En el Señor Intentar Las cosas Siempre No Pastor Yo No Voy a Continuar A Estudando Dele No Pastor Yo A la Relación Dele Después Va a ver Usted Y me Va a Decir Valió La Pena Valió La Pena Todavía No Ahorita Muchos Acá ¿Por qué No ven Lo suyo? Porque Ustedes Están En el Tiempo De La Siembra No De La Cosecha Hermano ¿Y cuántos Años Tienen El Evangelio? Para Glorio Del Señor Tres Meses Y Estoy Desesperado Porque Dios No Me Bendice Con El Carro Del Año Que Usted Tiene ¿Qué es El Esfuerzo? Saber Comenzar De Nuevo No Importando Lo Que La Gente Diga Saber Comenzar De Nuevo No Importando Lo Que La Gente Diga Ya Le Dije Para 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 Estar Bien Exacto Dentro Del Evangelio Si Una De Las Cosas Que Usted Le Tiene Que Menos Importar Es Lo Que La Gente Diga De Usted Es Lo Que La Gente Piense De Usted A Mi Me Ha Gustado Esa Parte No Se Si Quizás Como No Me Gusta El Chisme No Me Do Cuenta Pastor Ya Sabe Lo Que Andan Diciendo De Usted Y Yo Le Digo Ni Me Importa Ni Me Cuente Porque Para Qué Para Qué Para Qué Y Que Me Va A Ayudar Que Me Va A Beneficiar A Mí Lo Más Que Va A Hacer Es Que Me Va A Amargar Más Entonces Mis Amados Yo Espero Que Con Este Antídoto A Usted Se Le Quites Es Oco Se Le Quites A Desesperación De Hacer Esas Tonterías Que Anda Queriendo Hacer Porque Lo Dice Pastor Porque Estoy Más Que Seguro Que El Espíritu Santo Te Abrió Lo Oído Para Que Tengas Entendimiento Demole un fuerte Aplauso Señor Vamos a Orar Gracias Ahora Que Ahora Que Has Escuchado El Mensaje De La Palabra Y Dios Ha Tocado Tu Corazón Te Invitamos A Que Recibas A Jesús Como Tu Único Y Suficiente Salvador Personal Repite Después De Mí Esta Oración Cierra Tus Ojos Señor Jesús Yo Te Recibo Hoy Como Mi Único Y Suficiente Salvador Personal Creo Que Eres Dios Que Moriste Por Mí En La Enviado Su Hijo A Morir En Mi Lugar En Cristo Jesús Mi Salvador Amén Y Amén Bienvenido A La Familia De Dios Queremos Invitarte A Que Te Puedas Congregar Con Nosotros En Nuestra Iglesia El Tabernáculo Bíblico Bautista Amigo De Israel Hollywood Estamos Ubicados En El 854 North Western Avenue Los Ángeles California 900 29 Será Un gusto Tenerte Donde Predicar Hacemos La Sana Doctrina Te Esperamos Yo Soy Tu Niño La Niña De Tus O